a ver otro he visto el teléfono de alguien sin permiso un par de veces solo un par de esta semana esta semana una más me he jurado la nariz a un público bueno disimuladamente a ver a ver vale cuatro he mentido a un amigo o amiga han mentido o no jamás ay dios he engañado a alguien pura falsedad eso no jamás lo he hecho si o no es mentira ah para ti no puedes creerlo ah ya viste que ya no me resultó ¿qué? a ver a ver he sido despedido no no jamás he sido despedida porque yo nunca nunca he pegado chicle debajo de una mesa toda la vida yo nunca nunca me colé a una fiesta yo nunca nunca he sido manager de de peos he engañado a alguien la verdad la verdad si lo he hecho ay 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 pero no con la actual no 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 este grano tiene tanto tiempo en mi cara que ya necesito ponerle un nombre es como miren nomás de tal palo tal astilla ¿está bien por qué? porque a quien se parecerá a Juan le lambe la cara a Kimberly mientras que Kima también lo hace igualito a su hermano Juanito literal que Kima sale igualito a su papá y miren este es el programa donde dicen que le pasaron corriente muy fuerte a Kimberly lo hizo por jugar un juego y lo peor de todo que lo obligaban a no soltarlo y estaba así como que ya ya lo quiero más vamos a superar el 7 venga venga aquí venga aquí venga tú puedes tú puedes ¿cuánto va? ¿cuánto va? ¿cuánto va? ¿cuánto va? en ese programa donde están criticando mucho este programa por permitir que Kimberly lo hizo sufra esos rayos solamente por ver vistas o por tener vistas ustedes que dicen que está bien lo que es el programa o no ya 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 8 me ganó 8 me ganó muy bien familia acompáñenme a tomarme fotos con el hermoso público de mi famoso yo también la lindura mayor comentó que había compensado de que siempre le revisa el celular a su esposo Juan siempre siempre y no es que sea celoso sino para prevenir por cualquier cosa si Juan mete la pata siempre Kimberly le revisa el celular así que Juan está bien chequeadito y también la mala noticia es que están criticando mucho pero mucho diciendo que como el programa de mi famoso yo por si ya saben ya se va a acabar ya va a culminar en mayo ya se acaba ya llegó mayo ya se va a acabar y creo que en esta semana acaba este domingo entonces supuestamente como ya se va a acabar dicen que el programa no tuvo éxito y por eso lo van a cancelar rápido y están criticando demasiado y diciendo no que porque pusieron a Kimberly lo aiza y por eso no hubo vistas por eso el programa se hundió fracasó fue una gran idea de Ceci a ver se me hace muy muy triste pensar que los niños estén pasando por algo así soy mamá y se me hace horrible también pensar en que mis hijos puedan pasar por algo como eso yo creo que no fue por la culpa de la lindura mayor sino de repente por cómo hicieron el programa las tácticas y todo eso siempre hubo gente porque cuando iba Kimberly la gente hacía cola la fanta para poder tomarse una foto con ella la esperaban afuera del programa así que yo no creo pero igual ustedes saben que siempre va a haber gente que critique y ahora están diciendo eso como el programa ya se va a acabar porque al parecer no tuvo mucho rating no tuvo muchas vistas fracasó pero no es por la culpa de la lindura mayor sino de repente por la temática y algo no pero lo bueno es que la lindura incluso apoyó bastante porque el programa se sacaba y los participantes que perdieron y no se llevan el premio mayor pues Kimberly va a regalar 100 mil pesos mexicanos a cada uno imagínense el gran corazón que tiene la lindura mayor un corazón enorme y aún así la critican la critican por todo lo que hacen verdad que feo y ya imagínense nomás mira la cantidad de gente que la persigue hasta los participantes no pueden separarse de Kimberly Kimberly es una atracción o sea una persona lo ve y va corriendo a abrazarlo Kim Loaiza bailando para eso se hizo con Natalien mi famoso y yo pobrecita Kimberly hasta corriente tuvo que soportar porque le pasaron porque se sometió a jugar ese juego donde hasta 8 voltaje le pusieron wow de verdad que Kimberly hace todo para conseguir vistas o también por el cariño que le tiene a los participantes a los niños tú harías eso verdad y uno es mentira patinero el primero es que yo quería ser cirujana plástica el segundo es que quería ser maestra y el tercero quería viajar por todo el mundo adivina cuál es la mentira estas son tres cosas que creía cuando era niña cuando era niña creía que si me comía una semilla me iba a crecer un árbol en la panza y la otra noticia que está súper fuente gente es que adivinen quién va a salir a hablar a decir toda la verdad porque ustedes conocen al ex de Kenia quien es Mario Barrón que actualmente está en una relación con la hermana menor de Kimberly Loaiza es una otra polémica gente que en verdad va a ver el siguiente video va a ser sobre el TSPMA tal vez donde Mario Barrón se atrevió a hablar de Kimberly Loaiza y de Juan de Dios Pantoja incluso de toda la familia de Kimberly Loaiza lamentablemente se volvió toda una polémica muy fuerte donde el hermano menor de Kimberly Loaiza va a hacer un video hablando sobre todo y aclarando por qué no le cae Mario Barrón y todos los problemas que estuvieron cuando empezó la relación con Stephanie Loaiza y lamentablemente la hermana de Kimberly Loaiza la menor Stephanie Loaiza hizo un video llorando diciendo que las cosas no están bien al parecer hubiera un conflicto en la familia que hasta ahorita no aceptan a Mario Barrón quien es la actual pareja de Stephanie Loaiza bueno Kimberly y Juan hasta ahorita no se han pronunciado pero yo no dudo mucho porque Juan nos quiere aclarar un tema hace Juan de Dios Pantoja ya lo conocemos hace sus videos largos y los sube a su canal de repente lo hará o Kimberly lo hará porque es otra polémica fuerte porque adivinen hasta quién mencionaron hasta Kenny Aos la mencionó al Mario Barrón yo creo que lamentablemente dio esa entrevista para calmar supuestamente a los haters y todo se salió de vuelta de control porque no los calmó sino que los alteró claro es el fando de las Keninis y el fando de las Linduras entonces ya se imaginan cómo está esa fuerte polémica la que está sorprendiendo mucho es Stephanie Loaiza porque al parecer sus padres están molestos con Mario Barrón por aclarar o decir cosas que de repente no son ciertas contigo yo en este programa te estoy apoyando yo soy la que te está gritando que te amo mucho y la está mejor y la está mejor y espero que siempre estés estén junto tú y Jenny que hacen una pareja muy hermosa también miren nomás cómo Kimberly Loaiza se toma el tiempo de contestar esos mensajes lindos largos que le envía a sus fans en verdad con todo el amor del mundo en verdad que es una lindura es un amor de persona porque yo me quedé con la boca abierta cuando Kimberly Loaiza dijo ¿sabes qué? voy a regalar 100 mil pesos a los participantes para que no se vayan triste a casa porque sabemos que en el programa cuando uno entra a concursar lamentablemente uno es el ganador no todos pueden ganar aunque las cosas deberían cambiar nos imagina un programa donde todos ganen donde todos son felicidad pero lamentablemente en esta vida es una triste realidad entonces Kimberly Loaiza dijo pues no bueno los participantes que no ganen para que no se vayan triste a casa les doy 100 mil pesos mexicanos a cada uno imagínense los niños se pusieron a saltar de felicidad 3 2 4 4 3 2 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 7 9 9 10 9 10 10 10 10 11 11 12 13 14 14 15 16 16 16 17 18 19 20 19 19 20 19 20 20 20 21 22 22 22 25 25 25 25 26 25 26 26 Ahora esperar la gran bomba sorpresa de Kimberly Loaiza con su nueva canción para este mes de mayo.